Siguiente batalla señores, Cortey B.N. Bueno, empezando para decirte un par de cosas. Lo siento, esta cosa se te pondrá horrorosa. Dices que dices muchas cosas, pero no son prosas. Hermano, te voy a dejar lavándome la loza. Lavándote la loza, pero que te crees, B.N. Tú lo que bate la cuna, eres un B.N. Quieres que lo haga, no hay problema, ya se acabó. Pero sigo teniendo el estilo de agüita, papá lo llene. Ya me acabas de decir un nene. Yo sí soy un nene, pero este nene te entretiene. Dices cosas sin sentido, ya me tienes confundido. Hermano, he llegado para dejarte a ti hundido. Pero es que no tiene estilo, la verdad es que no lo ve. Me hace gracia, los bebés hacen gracia en Internet. Por eso me río en tu cara. Por mucho que la cargues, tu arma está rota. Socio, ya no dispara. Ya no dispara, solo disparo con rimas. Lo siento si ya estoy por encima, ya en la tarima. Dijiste muchas cosas que no tenía mucha rima. Pero te las dejo pasar para la próxima panita. La verdad es que te callas la boca, pedazo de perra. Cojo tus ideas, tu cabeza se hace encierra. Dices pues encima que eres reggaetonero. No te equivocaste del lado, puta, esta es mi tierra. Esta es tu tierra, lo siento, no te rimo. La terminaste mal, lo siento, esto se acabó. Dijiste que soy nene, pero esto lo gano yo. Porque siento, no soy el mejor, pero mejor que tú lo soy. Se llama la estructura, si no lo entiendes pues vete. Yo te hablo de cultura, tú me hablas de retrete. Te enseño asignaturas mientras te peto los etes. Aprende de esta mierda, sepultura, socios, vete. Pasa Cortey.